El pastor en México vende terrenos en el cielo por 100 dólares y dice que Dios le dio permiso para eso. El folleto que lo ha puesto la iglesia mexicana a circular y a disposición de los feligreses también aclara que la iglesia acepta varias opciones de pago incluidas Apple, Google Pay, Visa, MasterCard, American Express. Así que los planes de pago disponibles también son otra posibilidad. El pastor de la iglesia fue citado diciendo Hablé en 2017 con Dios, me autorizó a la venta de parcelas. También se afirmó que la iglesia ha recaudado millones de dólares desde el 2017 vendiendo terrenos en el cielo. Un usuario escribió Me gustaría que un pastor intentara venderme un terreno en el cielo. Voy a enviarlo primero a él allí y decirle que me haga FaceTime para ver lo que estoy comprando. Otro dijo No, lo están haciendo de nuevo. Y es real, esto no es la primera vez que sucede. De hecho, el mes pasado sucedió en Uganda, donde le venden terrenos supuestamente en el paraíso a los feligreses. Yo soy Jesu Mani Gómez. Ustedes saben qué es lo peor de esto, que algunas personas ingenuas se van a creer este cuento. Dice la Biblia que en los últimos tiempos las personas harían mercadería con el pueblo de Dios. O sea, todas estas cosas están escritas en la Biblia, mi gente. Las personas van a tratar de comprar un terreno en el cielo. Por Dios. ¿Acaso Dios tiene cuenta bancaria? ¿Acaso Dios es un ser que tú vas a poder negociar con él la salvación? ¿Acaso la vas a poder comprar con unos simples papeles llamados billetes? Por favor, reflexionen, mi gente. Muchas personas van a caer en estas trampas. Porque estos son trampas de personas buscando la manera de enriquecerse. De sacarle el dinero a esas personas llenas de fe. Esas personas que creen que esto es posible. Pero como dice el dicho, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. ¿Pero qué pasaría si te dijera que hay una manera de que consigas un terreno en el cielo? ¿Sabes cuál es esa manera? La única manera de hacerlo es aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Alejándonos de toda maldad de este mundo. Haciendo las cosas bien. Y lo más importante, amándonos unos a los otros. Eso nadie te lo dice. También hay otra manera de servirle a la viuda. De servirle al huérfano. De ir a los hospitales. Ayudar a los enfermos. Ayudar a esas personas de la calle. Sirviéndole a las personas necesitadas. Esa también es una manera de conseguir un terreno en el cielo. Así que si tú vas a una iglesia y el pastor te sale con este cuento. Es mejor que te alejes automáticamente de ese lugar. Porque en ese lugar de seguro no se encuentra Dios. En ese lugar lo que se encuentra es un vividor. Que quiere aprovecharse de las personas ingenuas. Dime que opinas en los comentarios.